Hola chicos, ¿cómo están? Hace tiempo que no hacía videos porque actualmente no me encuentro en mi casa, me encuentro de viaje, por lo tanto no había tenido tiempo para hacer videos porque las vacaciones y todo eso. Sin embargo, el día de hoy tuvimos muchas noticias de diferentes cosas relacionadas con la San Diego Comic Con y quiero hablar un poco, primero quiero hablar sobre el teaser de Justice League. Finalmente tenemos el primer trailer o el primer vistazo oficial a Justice League y se ve muy bien, es un video algo corto, es como un pequeño trailer por así decirlo, un poco más corto que un trailer pero muestra bastante. La verdad estoy sorprendido del estilo, el estilo se siente muy diferente al estilo que tuvimos en Batman v Superman, siente como un estilo más tranquilo, más alegre y más amigable. Y te podemos ver el vistazo finalmente a los miembros de la Liga de la Justicia. Siento que hubo un enorme énfasis en Flash y en Aquaman porque por lo que pude percibir o entender del teaser trailer es que Aquaman va a ser como un miembro que va a tener un rol muy importante en la película y que Flash va a ser un personaje que va a ser muy, muy como un centro de la historia al mismo tiempo. Obviamente hay rumores que dicen que la historia va a darse en Atlantis o que tiene que ver un poco con el conflicto de Atlantis con el villano de la película. Todavía no sabemos muy bien exactamente cuál es el rol, si es cierto los rumores de que veremos Atlantis. También tuvimos un trailer de Wonder Woman, hablaré en otro video de Wonder Woman a detalle por el momento quiero enfocarme para hablar en Justice League. Tenemos el primer vistazo a cada uno de los miembros, creo que no vimos a Aquaman con su traje, no recuerdo que haya salido con el traje solamente con un atuendo normal. Flash, este Flash es interesante, diferente, me agradó su personalidad. Personalmente me gusta más el de la serie de televisión, pero puedo entender que quieren probar algo nuevo. Este Flash se ve más cómense, más tranquilo, más como un niño más, no sé, como que no es tan... Bueno, de hecho hay una parte en la que dice que él quiere amigos y todo, entonces es como un muchacho más solitario, pero que al mismo tiempo como que no sabe relacionarse bien con la gente. Como que es algo torpe socialmente. Mientras que el otro Flash que conocíamos era un poco más sarcástico y divertido, pero de otra manera, o sea, son similares pero al mismo tiempo son diferentes. Este es Barry Allen también, así que es el lindo personaje de la serie de Flash, es uno que diferente actor, diferente, diverso. Bueno, le dimos a Cyborg, Cyborg no sé, siento que se veía demasiado flaco, no sé, siento que le faltan más capas, más capas de armadura, más armamento. A lo mejor es porque estaba a un lado de Ben Affleck y Ben Affleck está todo macizo, entonces veía así. También siento que Gal Gadot como Wonderwall sea un poco diferente de su traje, siento que se ve diferente, no puedo explicarle por qué. Pero se ve bien, bien, eso es todo lo que quiero hablar, más que nada suena que la aplicada va a estar muy bien, suena que va a estar muy divertido. No hay mucho que pueda analizar más allá de las apariencias de los trajes y más o menos como que tratar de dar mi percepción, pero bueno. También quiero aprovechar para mencionar que voy a estar trabajando en otros videos y voy a publicar videos de las cosas que he estado haciendo aquí en Puerto Vallarta. Así es, me encuentro en Puerto Vallarta, entonces para que se den una idea de lo que he hecho. En nuestros próximos días quiero cubrir los otros trailers de Comic Con y cualquier otra, donde sea que salga. Y cualquier cosa, comentarles bienvenido. Cuídense mucho, cualquier cosa, denle like, suscríbanse, comenten, háganme saber lo que les gustaría que abarque y nos vemos en la próxima ocasión. Más tarde planeo hacer el video sobre Wonder Woman, nada más detalle, porque es un video que siento que es más cercana a su película y hay más detalles que mostraron. Así que cuídense mucho, nos vemos en la próxima ocasión, hasta pronto, linda noche, lindo día, tarde o lo que sea. Adiós. 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 Gracias por ver el video.